Estamos en la Edad del Hierro. Durante 600 años, hasta la conquista de Roma, los iberos dominaron buena parte de España, hasta el norte de Francia. Era una sociedad aristocrática y religiosa, de ahí que sus principales personajes sean una dama, un príncipe, un héroe y la diosa. Lo que hacemos es un análisis de cada uno de esos personajes en su propio contexto histórico, para recuperar, para ofrecerle al público cómo era una dama, que es en realidad una princesa en el mundo ibérico, cómo era un príncipe, un aristócrata, y el papel del héroe y la diosa, que son fundamentales, para conocer lo que es la ideología aristocrática de ese momento, la ideología del poder. La dama de Torre o de Osigi nos han llegado incluso sin cabeza, pero eran vitales para la sociedad. Garantizaban la perpetuación del linaje. Forma parte de ese conjunto de damas, como la dama de Baza, la dama de Elche, la dama de Cabezo Lucero, la dama de Cigarralejo, pues aquí también tenemos a la dama de Torres. Ellas aseguraban que siempre hubiera un príncipe, mejor o peor, pero príncipe, y un monarca que tenía que legitimarse ante su pueblo mediante una hazaña, siendo un héroe. El príncipe, en el caso de Pajarillo, se enfrenta con un lobo que no deja de ser, para la ideología de ese momento, una fiera salvaje, una fiera que domina el bosque, y al príncipe lo que hace es, al derrotar al lobo, lo que hace es conquistar el territorio del lobo, la selva. Siempre quedaba el recurso a la diosa madre. No había dioses. Una diosa mistérica a la que llevaban exvotos para conseguir sus ruegos, y ante la que realizaban ritos de iniciación a la vida. Una diosa que se ocultaba cuando el sol la ensombrecía, y atrapaba bajo el suelo los cultivos del otoño a la primavera. Hay un cambio muy importante entre la diosa del santuario de la Puerta del Sol de Puente Tablas, que es una diosa mistérica, extraña, que no se le ve la cara, a los dioses que ya empezamos a reconocer con la ofrenda de los esvotos de bronce, o los esvotos de piedra, o semillas, por ejemplo. Estos son nuestros íberos, poetáneos y aliados de griegos, cartagineses, fenicios, con sus propias lenguas y escrituras. Y este es ya su legado.